Música Música Vamos a tener una invitada que es frecuente en nuestro programa porque encaramos lo que es el ciclo que hemos denominado Tienes Discapacidad Tienes Derecho y para ello la tenemos aquí con nosotros a la especialista en temas de discapacidad además de un vasto currículum que ella tiene en la temática y en la materia Gabriela Troiano ¿Cómo andás Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a compartir el espacio este con todos ustedes y con la audiencia de Radio Universidad ¿Cómo estás Gabriela? ¿Cómo te va? Gracias Gaby Qué bueno tenerte en este ciclo, hoy dijimos que tenía un programa eminentemente práctico y este es el segundo bloque en donde los oyentes pueden conocer determinadas cuestiones prácticas en este caso a partir del ciclo tenés discapacidad tenés derecho ¿no? Así es en este sentido en este sentido es muy importante poder desovillando ¿no? la maraña que a veces se encuentra digamos es como entender qué es lo que una persona quizá con discapacidad puede acceder a partir de los derechos que se le reconocen ¿no? A partir de conocerlo sí muchas veces desconocemos que ¿cuál es nuestro derecho? Entonces al desconocerlo ni siquiera buscamos las herramientas que necesitamos para para defenderlos y para hacerlos valer y la verdad es que en las personas con discapacidad o en las familias donde existen personas con discapacidad la accesibilidad para la igualdad de oportunidades es es complicada ¿eh? no siempre es tan sencillo esto tiene que ver con un concepto social cultural que se tiene acerca de la discapacidad que en el próximo programa en el próximo Tenés Discapacidad Tenés Derecho los vamos a charlar específicamente los distintos modelos que fueron deviniendo en el proceso histórico para entender un poco por qué esto de que la discapacidad siempre se considera o era considerado en el ámbito privado entonces si la persona tenía la desgracia entre comillas de tener una discapacidad o que existiera en la familia alguien con discapacidad tenía que arreglársela como podía en esto la convención nos viene a traer luz y nos viene a decir es un derecho humano fundamental el poder ejercer nuestros derechos en igualdad de oportunidades y esto es un derecho público que no depende de una condición particular o de la situación económica en particular de la familia sino que el Estado se hace cargo por eso lo que habíamos hablado de esta convención que es una convención de derechos humanos que es vinculante por eso es tan importante y yo quería hablar en este ciclo del artículo 1 2 y 3 porque nuclea no solamente la definición de discapacidad sino también que centraliza en aspectos esenciales para garantizar la igualdad para la dignidad inherente a cualquier ser humano ¿sí? entonces en el artículo 1 lo que va a plantear es la definición de discapacidad que es alguna deficiencia que tiene la persona que al interactuar con el medio le produce al interactuar digamos si el medio no está adecuado existe una barrera que le impide a esa persona trabajar tener una vida autónoma estudiar acceder a la salud en igualdad de condiciones que otra persona sin discapacidad ¿sí? esto ha sido cuestionado porque habla de deficiencia pero es una realidad digamos y lo lo más trascendente no es eso sino la definición de persona nosotros sabemos que en toda normativa de derecho civil la persona es un sujeto de derecho entonces al definir a la persona con discapacidad la estamos definiendo como un sujeto de derecho y por qué fue necesario realizar esta convención porque justamente por toda esta cuestión cultural las personas con discapacidad eran sistemáticamente relegadas en su acceso a derecho ¿sí? bueno entonces en este artículo uno define esta cuestión de discapacidad en donde lo más importante es la definición de igualdad de eliminación de las barreras en donde está implicado como eliminación de barreras la accesibilidad física comunicacional de lenguajes bueno tecnológica en todo sentido la accesibilidad la no discriminación por causa de discapacidad que vamos a ver la no discriminación está generalizada en todos los tratados de derechos humanos y el concepto de ajuste razonable ¿sí? esto me parece que son como un poco los tres ejes que yo quería hacer en este ciclo porque la discriminación por causa de discapacidad implica que la persona con discapacidad que tiene que acceder a la salud al transporte a la educación si no lo puede hacer en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad está siendo discriminada por motivo de discapacidad y esta discriminación no es solamente a un hecho concreto sino que también se expande a la familia y se expande a a la necesidad de hacer todo lo que haya que hacer para garantizar la no discriminación o sea que no queda en un hecho verbal no hay que discriminar sino que el Estado se obliga a realizar las políticas públicas necesarias para eliminar todas esas causales de discriminación ¿sí? Es un concepto muy importante de la convención ahí que introduce el tema de la discriminación porque muchas veces conlleva a esa discapacidad que tiene la persona un efecto de discriminación y muy interesante que lo hace extensivo al grupo cercano al grupo familiar claro porque eso bueno Luis vos lo sabes muy bien también esto de que en realidad una familia digamos donde existe una persona con discapacidad es una familia en donde alguno de los integrantes va a tener que dejar de trabajar para su cuidado por eso también en la actualidad dentro del debate de de las políticas de cuidado de la cuestión económica y el de preservar a las personas que realizan cuidados ingresa el tema de discapacidad con la asistencia personal con la definición propia de digamos de asistencia personal pero también con esta idea de que la familia está en desigualdad de condiciones porque si el estado parte no garantiza el apoyo que se requiere para esa familia va a haber alguien que tendrá que dejar de trabajar habrá un ingreso menor con la consabida o deterioro del acceso a otras a otras cuestiones digamos que tienen que ver con la que tienen que ver con la salud con el acceso también a la información a la cultura a un montón de cuestiones porque sabemos perfectamente que hoy por hoy en una familia necesitan que las dos personas que están a cargo de la familia o más bueno hay muchos casos que hay una sola tengan que trabajar ambos para poder sostener una calidad de vida mínima recordarle Gaby a los oyentes de qué tratado estamos hablando y el Estado argentino es parte así es estamos hablando de un tratado de derechos humanos que es la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue aprobada en diciembre del 2006 a nivel internacional nuestro país adhirió en el 2008 y en el 2014 le dio rango constitucional y una de las cuestiones esenciales es que es vinculante y cuando decimos vinculante es vinculante de el Estado argentino hacia los ciudadanos argentinos por eso esta definición de no discriminación es esencial porque está absolutamente prohibido y hay organismos como el INADI que bregan por la no discriminación en todo sentido es una de las cláusulas esenciales en cualquier tratado de derechos humanos la no discriminación en este caso es no discriminación por causal de discapacidad y en esto se plantea en el artículo 2 que los Estados deben hacer realizar todos los ajustes razonables que hagan falta para garantizar la igualdad de la persona con discapacidad a una persona sin discapacidad ¿qué son estos ajustes razonables? estos ajustes razonables son las acciones directas que se deben realizar a través de los apoyos a través de la eliminación de las barreras que permitan a la persona con discapacidad poder tener una vida plena ejercer su vida trabajar en igualdad de condiciones y fíjense qué significativo que es el tema esto de los ajustes razonables que muchas veces son negados a las personas con discapacidad y si nosotros buceamos un poco en el origen del ajuste razonable tiene que ver tiene su origen en Estados Unidos y en garantizar el ejercicio de las distintas religiones en donde el ajuste razonable estaba vinculado en el caso de las religiones en que las personas según su culto su libertad de culto pudiera tener distintos horarios o ir a distintas celebraciones poder hacer alusión a ese motivo para ajustar su jornada laboral esto fíjense que es el primer motivo de ajuste razonable entonces si lo vemos a una persona con discapacidad qué es un ajuste razonable y por ejemplo si la persona es sorda requerirá un intérprete de lengua de señas porque si no no va a poder desenvolverse en igualdad de condiciones en su trabajo o en el lugar que vaya en un hospital en un banco digamos o para una persona ciega el braille que muchas veces es denegado en el sentido que dicen no es viejo que puedan si tienen los celulares pueden escuchar el lector de pantalla sin embargo fíjense que puede cortarse la luz y necesitaremos cosas en braille o puede la persona con discapacidad querer ser matemático y para poder aprender matemáticas está absolutamente corroborado que se requiere saber braille para una persona ciega bueno estos ajustes razonables son obligatorios ¿sí? y no solamente está considerada su no realización sino también la obstaculización del acceso a ese derecho y esto es muy importante porque puede ser considerado una discriminación por motivo de discapacidad que no se haga el ajuste razonable para que la persona pueda estar en igualdad de condiciones si por ejemplo que ocurre muy comúnmente nosotros tenemos un certificado único de discapacidad que no sirve para movilizarnos en todo el país sin embargo si ustedes viven en la ciudad de la plata se van a encontrar que las líneas sureste oeste le van a pedir un carnecito blanco las líneas 273 bueno las que van 202 las que cruzan un distrito que son provinciales le van a requerir otro certificado otro carnet y bueno y al nivel nacional otro esto es una obstaculización del derecho porque la persona tiene que estar haciendo un montón de trámites muchas veces sin poder moverse o yendo a lugares donde no hay ni siquiera rampa o no hay intérprete de lengua de señas entonces esto constituye una obstaculización por eso se hizo el certificado único si me permite Gabriela como para los oyentes como si nosotros tuviéramos distintos DNI un DNI municipal un DNI provincial y un DNI nacional y de acuerdo al trámite que vayamos a hacer o el servicio que vayamos a tomar tenemos que sacar uno u otro DNI digo para verlo una cuestión muy sencilla pero que les ocurre a las personas con discapacidad bueno nosotros tuvimos un debate muy intenso y sigue desde el 2015 que se inició junto con una organización que se llama proactiva que en forma independiente yo había presentado un proyecto en la Cámara de Diputados con el tema de la SUBE cuando sale la SUBE y el descuento a jubilados a jóvenes los únicos que no tienen una SUBE son las personas con discapacidad esto al día de hoy esta diferencia sigue existiendo y esto podría ser considerado una discriminación por causa de discapacidad bueno son un montón de cuestiones prácticas que uno hay que bueno que pelearla para para que justamente se vayan eliminando estas barreras que forman parte de las barreras actitudinales o sea es una barrera de una política pública que está obstaculizando el acceso al derecho a la persona con discapacidad bueno esto lo van a encontrar absolutamente en el artículo 2 en donde van a hablar como eje la comunicación el acceso a la comunicación y entonces dice que tiene que incluir todos los los lenguajes la visualización de texto el braille la comunicación táctil los macrotipos que los macrotipos son las letras grandes para personas con baja visión bueno también el tema de la los intérpretes de lengua de señal el lenguaje escrito el lenguaje sencillo o lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual todos estos distintos formatos accesibles son explícitamente mencionados como ajustes razonables que después va a haber otro tratado que es el tratado de Marrakech que también habla de la garantización de este artículo 2 y que en nuestro país recientemente en diciembre se ha modificado la ley de propiedad intelectual falta su reglamentación para dar acceso a derecho en la práctica a esto que se plantea ¿no? bueno y después está la accesibilidad la accesibilidad tiene que ver con la eliminación de todo tipo de barrera comunicacional física y actitudinal en donde la eliminación de estas barreras están estrictamente vinculadas a algo que son todos los derechos humanos de tercera generación donde se han incluido los adultos mayores los niños y las niñas que es el modelo universal porque si nosotros en las políticas públicas desde el primer momento utilizamos el concepto de acceso universal vamos diseño universal vamos a tener el acceso universal si en el diseño de cualquier programa le incluimos la accesibilidad hasta de una sentencia porque el acceso a la justicia es algo que también es fundamental para las personas con discapacidad y es un derecho que cuesta acceder a pesar digamos de que se están haciendo esfuerzos y ajustes para que esto para que esto no suceda pero bueno el diseño universal no solamente le facilita a las personas con discapacidad sino también a los adultos mayores a los niños planificar las políticas públicas tanto sea de las barreras arquitectónicas como comunicacionales de manera tal que cualquier ciudadano pueda acceder sí realmente lo que planteas Gabriela es en estos tres artículos que vamos a empezar a desmenuzar la convención arrancás con un concepto muy claro de definición de persona persona con derecho hablas nuevamente de los ajustes razonables y hablas de la accesibilidad que creo que son fundamentales estos artículos para que esta convención no quede como una linda convención pero que quede en letra muerta sino que se pueda cumplir en la medida que estos dos artículos les permiten a las personas con discapacidad y a la sociedad en su conjunto ejercer su derecho para que los estados que han adherido a esta convención lo hagan en la práctica claro bueno yo creo que en esto tengo que nombrar a la asociación azul ya la conocen pero a la clínica jurídica de la facultad de derecho en derechos humanos y discapacidad que la lleva adelante el doctor José Martocci por la labor social que realizan en cuanto a la defensa de estos derechos a la accesibilidad que fíjense vos recién lo aclarabas muy bien fíjense que la accesibilidad vincula todo el acceso a la información a la educación al transporte a la justicia a la igualdad entre el hombre y la mujer digamos al trabajo la accesibilidad en las personas con discapacidad es el acceso al respeto de la dignidad inherente al ser humano esto es muy importante porque es lo que nos permite a nosotros no pasar por situaciones angustiantes que permanentemente pasan y muchas veces por ignorancia de las personas que nos están atendiendo que no saben que por ahí tenemos derechos si vamos a un supermercado a que nos coloquen una persona que nos asista si así lo requerimos que está en la ley de defensa del consumidor pero bueno todas estas cuestiones yo creo que es muy muy importante charlarlas difundirlas ver los elementos que tenemos fíjense que en la misma defensoría del pueblo de la provincia tiene un área que es el área de discapacidad en donde se promueve la resolución de todos los temas digamos inherentes a la discapacidad de manera ágil y bueno quizás después también todos estos contactos y estas cosas podemos ponerla en un pie dentro del ciclo para que las personas que escuchan estos después puedan acceder a las distintas organizaciones y a las distintas a los distintos elementos institucionales hasta hay por ejemplo un whatsapp de la agencia nacional de discapacidad en donde uno puede ingresar con su celular y hacer una consulta hay apps que son muy interesantes que son únicas no solamente en Argentina sino en Latinoamérica que tiene que ver con los derechos de las mujeres en general que es que se llama Nuestra Decisión y es un proyecto que ha llevado adelante en Argentina Ready y el grupo Desear junto con FUSA en donde esta AP sirve para las mujeres con y sin discapacidad para todos los derechos que tienen que ver con la salud reproductiva y la no violencia contra la mujer así que hay todo esto que yo les digo tiene que ver con la accesibilidad desde las distintas miradas por eso me pareció importante charlar en este en este ciclo de estos ejes que nos van a permitir a nosotros visibilizar un montón de derechos que están cruzados por el ajuste razonable o sea tenemos derecho a que se realicen los ajustes razonables porque si no se realizan es una causal de discriminación por motivo de discapacidad y esto es inadmisible por cualquier organismo de derechos humanos a nivel internacional cualquier cuestión que se plantee quien va a ser obligado a responder por esto va a ser el Estado argentino bueno no sé quisiera dejar acá si ustedes tienen algo que no haya quedado claro no no ha sido muy clara Gaby ya estamos con los minutos contados has hecho un pantallazo reafirmando me gustó mucho esta última parte dedicaremos algún capítulo especial para hablar sobre con casos concretos las distintas instituciones que hacen posible acompañar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y también lo que has mencionado que creo que también hay un alto grado de conciencia de nuestra sociedad pero fundamentalmente uno lo ve en los jóvenes en hacer lugar en visibilizar y en incluir a las personas con discapacidad vos hablabas del desarrollo de las distintas aplicaciones pero uno lo ve en la vida cotidiana los jóvenes lo toman con mucha más naturalidad esta inclusión que a veces se pone en debate y me parece que eso es algo como para resaltar te agradecemos mucho Gabriela vamos a continuar con este ciclo creo que es muy importante todos los conceptos que vas virtiendo capítulo por capítulo y vamos a ir desarrollando esta convención te mandamos un fuerte fuerte abrazo bueno un abrazo a ustedes a toda la audiencia y y bueno si tienen también algún comentario consultas que quieran realizar que también sea un espacio abierto para el intercambio un cariño grande por supuesto estos son recursos prácticos que se están brindando desde el programa de radio en la medida de lo posible para poder colaborar con el mayor conocimiento y la mayor difusión de la temática de la discapacidad y las herramientas que tienen para una vida más plena así es así es y bueno y estimado oyente como siempre muy importantes programas venimos desarrollando y en este particular así que los esperamos como siempre todos los domingos de 19 a 20 horas por radio universidad de la plata am 1390 un fuerte abrazo y a seguir cuidándose un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias por ver el video